¿Cuál es el plan de estudios que está enfocado en la parte de eventos? Las diferencias del grado en protocolo y organización de eventos que se imparte en la ETB es que este es un ámbito de la empresa y está muy relacionado con el grado en turismo que también le impartimos en este centro. Y la unión que podemos encontrar entre estos dos grados es el turismo de reuniones y el sector MAIS. Además, Mallorca es un laboratorio viviente del turismo y no existe competencia en el ámbito de protocolo y organización de eventos. ¡Suscríbete al canal! No creo que haya influenciado para nada mi elección de estudiar protocolo con el bachiller que hacía. De hecho, me cambié en primero de bachillerato del social al bachillerato humanístico porque siempre me han tirado más las letras y la literatura. Y para nada tiene que ver con la carrera, pero siempre he podido elegir qué era lo que quería estudiar. No encuentro la carrera ni difícil ni fácil. Simplemente es las ganas que tengas de hacerla y si realmente te gusta, no te das cuenta de que estás estudiando. Pues al principio me atrajo mucho que aquí la atención y el trato con el alumno es totalmente personalizado y es algo que se agradece porque casi casi te sientes como si estuvieras en tu casa. Y a medida que ha pasado el tiempo estoy muy contenta aquí porque además de las clases diarias que tenemos, contamos semanalmente con una serie de encuentros con profesionales del sector de eventos y del sector turístico que vienen a la escuela a contarnos su trayectoria o sus experiencias profesionales. Y también es muy interesante conocer de mano de expertos y no solo de un profesor lo que nos espera en unos años. Pues la escuela cuenta con más de 500 convenios de prácticas con las mejores empresas del sector turístico y de eventos. Y este año se ha firmado un convenio con la plataforma OSCO, que es la mayor red de empleadores del sector en el mundo. De hecho estoy pensando en irme a las Maldivas de prácticas. Ahora estoy a mitad de mis estudios y ya he hecho prácticas en ferias y también en diferentes tipos de organización de eventos. Pues como alumna de protocolo y organización de eventos, como que está muy enfocado también en el turismo, creo que tengo un amplio abanico de posibilidades de cara a trabajar en cualquier cosa. Me puedo dedicar expresivamente al protocolo, me puedo dedicar una temporada de eventos o directamente me puedo dedicar a algo más turístico. Pero lo que me gusta es que no voy a tener solo una salida profesional, sino que voy a poder tener muchas. No creo que cambiara la decisión de estudiar protocolo y organización de eventos, porque la carrera me gusta mucho. Tenía muchísimas más opciones, tenía muchas preinscripciones y estaba a un paso de matricularme en otras universidades. Y al final decidí estudiar esto y no me arrepiento de nada. La verdad es que me gusta mucho tanto la universidad como seguir viviendo en Mallorca, que Palma es preciosa. Muchas veces sí que te planteas dejarlo porque tienes un mal día, una mala semana, o hay una asignatura que no te gusta, o hay algún profesor que dices no aprendo, pero siempre creo que tienes que seguir si quieres conseguir una meta. No tengo miedo al mundo laboral porque desde los 17 años he estado trabajando en verano y creo que es una buena manera de aprender y sobre todo de madurar. Afronto el futuro con ganas, ganas de ver las asignaturas que me esperan en los próximos años, las prácticas que voy a poder hacer, los proyectos en los que me voy a poder meter y realmente tocar lo que viene siendo la profesión, porque creo que es la mejor manera de ir aprendiendo. Gracias por ver el video. Gracias.